Bienvenidos a Roy Cabrera, es un bar ubicado en Fit Roy Cabrera, es un bar de amigos. Este es un lugar donde la parte industrial, donde pasan buena música, buenos tragos, hay una parte de jardín, hay arte. Recuerden, nos esperamos el 6 de mayo, en la primera edición de Barzanar. Gracias por ver el video.